...jugados ayer. Naval 1, Universidad Católica 2, en el Estadio El Morro de Talcahuano, arbitraje de Don Iván Guerrero. 20 minutos del primer tiempo, pase de Fabián Estay y anota Luis Pérez. Se pone en ventaja el cuadro cruzado que vistió camiseta roja. Estamos ya con imágenes del segundo tiempo y el empate va a venir a los 13 minutos por intermedio de José Rodríguez. No logran despejar ese balón y es José Gutiérrez el que derrota a Patricio Toledo. Reiteramos toda la incidencia. Buen valor José Gutiérrez a lo largo de todo el encuentro y todo lo redondea con ese gol. Y a los 47 minutos, cuando ya se suponía un reparto de puntos, cuando Católica se traía un buen resultado, la aparición de Fabián Estay, el balón va al córner, el tiro de esquina, el pivoteo y la aparición de Andrés Romero para decretar el triunfo. 2 a 1, ganó Católica y de esta manera ya ayer en el comienzo de la fecha aseguraba su posición de privilegio al tope de la tabla de posiciones. Estadio Regional de Concepción. El equipo local empata con Valdivia 2 a 2. 2.168 espectadores controlados. Arbitraje de Don Luis Navarrete. Quien cobra una falta, sirve el tiro libre. Y a los 18 minutos del primer tiempo, cae Contador, gol de El Guieda para poner en ventaja a Deportes Valdivia. Silencio absoluto en las tribunas del hermoso Estadio Regional de Concepción. Minuto del segundo tiempo. Sale Valdivia, pero al final todos la tratan de tocar y la aparición de Bufarini luego de que el balón va hasta el segundo palo. Regresa y Bufarini ahí pegadito, pegadito al arco logra el 1 a 1. Reiteramos toda la jugada. Los hombres de Valdivia ven pasar el balón, pero no alcanzan a tocarla en ningún momento. A celebrar, a festejar el transitorio de empate. Ha ido bajando el rendimiento de Deportes Concepción. Estamos ya con luz artificial, 21 minutos del segundo tiempo. Atención con este tiro libre. Tírale caros, Contador ve solamente pasar el balón. 2 a 1, nuevamente en ventaja el equipo que dirige Leonel Herrera y que marcha último en la tabla de posiciones del campeonato. Y a los 40 minutos, luego de que todos celebran, viene el gol de la igualdad. Igualdad para Deportes Concepción. Don Luis Navarrete estima que hay falta penal. Reclaman los hombres de Valdivia. No hay nada que hacer. Y es Ahumada el que va a derrotar a Flores. 2 a 2, Concepción con Deportes Valdivia. De algo sirve ese punto como visita para los valdivianos. En San Felipe, el local y Unión Española empataron 2 a 2. 3.300 personas aproximadamente controladas. Juan Pablo Torrens arbitró. Unión Española de azul. 35 minutos del primer tiempo. Y Alejandro Bernal abre el marcador para el equipo local San Felipe. La cancha ha mejorado y también el comportamiento del público. Se repartieron volantes, incluso hoy día en el ingreso del estadio. Todo absolutamente normal. Por supuesto que nos alegramos. 39 minutos, jugada personal de Ariel Bravo para el 2 a 0. Todo parecía bastante fácil para Unión San Felipe. El portero ve simplemente pasar el balón. No estuvieron acertados en general hoy día los porteros. Estamos con imágenes del segundo tiempo. Corrían los 19 minutos. Cierra con el centro y golpe de cabeza de Juan González para acortar las cifras. Reiteramos en pantalla el gol conseguido por Unión Española. Hoy día reiteramos totalmente de azul. De ahí en adelante el dominio de Unión Española fue absoluto. Unión San Felipe se fue quedando. José Luis cierra nuevamente el pase en profundidad para Córdoba. Esta entrega para que aparezca Jaime Ramírez que no le da bien al balón. Le pega medio pifiado. Y esto engaña un poco al portero. Y en definitiva, Unión San Felipe 2. Unión Española 2. La goleada de la fecha en la Serena Estadio La Portada. La Serena 5, Guachipato 0. En el primer tiempo de Luca perdió un penal. Pero ya estamos con imágenes de la segunda etapa. Y al minuto de juego, Juan Carlos Letelier abre el marcador. 1 a 0. Todo lo que no pudo hacer en los primeros 45 minutos, el equipo de Luis Santibáñez lo hizo en la segunda etapa. Seis minutos más tarde, el arranque profundo de Wilson Frey. No se la entrega nadie. Coloca el balón entre arquero y primer poste para decretar el 2 a 0. Uno de los hermosos goles de la fecha sexta. No logra llegar el meta. Excelente el disparo de Wilson Frey. 2 a 0. Ganaba la Serena. Pero no se quedó. No paró en su ataque. Y a los 12 minutos, 3 a 0. Un hombre que siempre está presente en el marcador. Gustavo de Luca. No con la cabeza. Pierna izquierda. Como viene adentro. Ya Huachipato a esa altura, poco o nada tenía que hacer. Y el dominio era absoluto de la Serena. Ahora sí, con golpe de cabeza, Gustavo de Luca para el 4 a 0. Juan Carlos Letelier, centro con pierna cambiada, con pierna derecha desde el costado izquierdo. Golpe de cabeza de Gustavo de Luca. Y cuando el partido ya terminaba, los hinchas de la Serena celebraban el 5 a 0 de Juan Carlos Letelier. Buen triunfo del equipo de Santiago Añez. 0 a 0 en el clásico del cobre. En El Salvador, Cobresal y Cobre Loa. Arbitraje de Jorge Cruz. Alrededor de 3.300 personas presenciaron el encuentro. Con su uniforme tradicional Cobre Loa, totalmente de blanco Cobresal. Algunas ocasiones perdidas en ambos conjuntos. Y Colo Colo le ganó 3 a 1 a Everton en el estadio Monumental. Arbitraje de Enrique Marín. El primer tiempo, 0 a 0. Dos minutos de la segunda etapa. Y Ricardo Dabroski, con golpe de cabeza, por edición con otra cámara, abre el marcador. Derrota al arquero Cortés, que tuvo una excelente actuación en el primer tiempo. Por lo menos, tres claras oportunidades de gol fueron contenidas por Cortés. Y ahí estamos en el 2 a 0 de Marcelo Bartichotto. Seis minutos del segundo tiempo. Por lo inicia Jaime Pizarro. Lo toma en propio terreno, en terreno Bartichotto. La tocan Dabroski Díaz y a celebrar Marcelo Bartichotto. Un golazo. Y así comenzaba a resolverse el encuentro. Alrededor de 15.000 personas asistieron esta tarde, 17.000 personas asistieron esta tarde al estadio Monumental, me ratifica Sergio Livingston. Y el descuento de Everton, 28 minutos, Osvaldo Damiano. Solito, solito entra, se reclama posición de adelanto, la que se estima que no existe. Y a los 35 minutos, viene el gol número 3 para Colo Colo. El arranque, la salida, la aparición de Guillermo Carreño. Sorache va a la marca, Bartichotto engaña. Y el propio Guillermo Carreño anota el 3 a 1 en otro golazo de la fecha. Carreño no se la entrega a nadie. Como engaña Bartichotto pasando por atrás, pierna derecha, derrota a Cortés. 3 a 1, ganaba el equipo de Colo Colo. Y a los 42 minutos, atención con esta jugada, porque aquí pudo estrechar las cifras el equipo de Everton. El juez Enrique Marín estima de que hay falta penal de Rubén Espinosa sobre Luis Guarda. El reclama Morón, se gana tarjeta amarilla, y es Damiano el que sirve, y el balón da en el palo. En definitiva, Colo 3, Everton 1. En Iquique, Estadio Cabancha, Iquique 1, Fernández Vial 1. 15 minutos del primer tiempo, y es Luis Cardoso el que anota el primer gol del partido, único de Iquique para este encuentro. Reiteramos en pantalla, regular estado de la cancha, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. No alcanza a llegar el portero, y Cardoso, el 1 a 0. Así se fueron al descanso, hay problemas en la salida de Deportes Iquique. Tiro libre, golpe de cabeza de Richard Zambrano, un hombre que está siempre haciendo goles. Y el resultado final. Iquique 1, Fernández Vial.